Dos divisiones de consumo presentaron en junio tasas menores al promedio nacional, alimentos y bebidas no alcohólicas con menos 0,75% y transportes menos 0,18%, reportó el INEI. Los precios mayoristas de los productos nacionales cayeron 0,21% mientras que los precios de los productos importados se subieron en 0,14% en junio del 2017, manifestó el INEI. Los precios al por menor de la gasolina en Estados Unidos y Canadá cayeron al nivel más bajo del año en una época en que los norteamericanos normalmente conducen más que nunca, según Patrick Deanne, analista senior de GasBuddy. El más reciente dato se conoció este martes cuando el índice de precios al productor en Estados Unidos se mantuvo estable en mayo debido a fuertes caídas en los costos de alimentos y combustible. De los ocho grandes grupos de consumo dos presentaron una reducción en sus precios en Lima Metropolitana en el mes de junio, alimentos y bebidas, menos 0,45%, y transportes y comunicaciones, menos 0,09%. El índice de acciones de mercados emergentes MSCI está completando un sexto mes consecutivo de alzas, mientras que su índice de monedas se dirige al séptimo mes de ascensos tras subir cada mes desde finales de noviembre. Aunque los datos demuestran que los índices generales de materias primas ofrecen el mejor valor durante períodos de incremento de costes en Estados Unidos, el metal rojo sobresale. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.